Hola, buenas tardes a todos. Soy Samuel, monitor del servicio de deportes de la comarca Comunidad de Galatayud y vengo hoy a explicaros una nueva clase de abdominales, ¿vale? Comenzamos de nuevo estirando como hacemos siempre, vamos con los brazos, estiramos por delante. Cambiamos. Vale, vamos con el codo por detrás. Cambiamos. Vamos, cambiamos la cadera para los lados. Vamos por arriba, apoyamos un brazo y acompañamos el movimiento con el otro. Vale, seguimos con hombros, rotamos para adelante. Cambiamos, vamos para atrás. Y hacia el nativo. Vale, estiramos el cuello a un lado. Cambiamos. Cambiamos. Y para adelante. Normal. Vale. Estiramos los brazos para adelante. Vamos por detrás. Y finalmente para arriba. Vale, comenzamos con los ejercicios. Nos tumbamos en la colchoneta, brazos al lado del cuerpo, cogeremos y subiremos las dos piernas ahí, levantaremos una y cuando baje la otra vamos cambiando en forma de tijera. Vale, haremos diez repeticiones y seguidamente encogeremos las piernas y haremos otras diez igual, vale, pero con las piernas recogidas. Y al finalizar las diez apoyaremos las dos y haremos un abdominal lateral con cada mano, ¿vale? Y haremos el circuito este de los tres ejercicios dos veces, ¿vale? Comenzamos con el primero. Vamos, subimos, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve y diez. Cambiamos, vamos. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve y diez. Apoyamos los pies. Vamos. Una, dos, tres, cuatro. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale. Vamos, subimos, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, siete, ocho, nueve y diez. Cambiamos, vamos. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Apoyamos los pies. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale. 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 Vale, vamos con el siguiente. Abriremos los brazos. Vamos, como si hiciéramos una cruz. Subimos las piernas, giraremos lateralmente la cadera hacia ambos lados. Y volveremos. Y volveremos al medio, ¿vale? Comenzamos. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora seguiremos igual, los nueve giramos, estiramos y doblamos siempre la pierna que quede más arriba en el momento del giro, ¿vale? Comenzamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve y diez. Vale. Vamos con la siguiente. Será igual, giraremos y haremos tres tijeras, una a cada lado. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale, vamos con el último de estos. Igual. Ahora piernas estiradas. Iré por de lado a lado. Una, dos, tres, cuatro. cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale, volvemos al centro, nos cogemos un poco las piernas y nos las llevaremos haciendo un poco de presión al pecho. Ahí, despegamos un poco las piernas y volvemos. Vamos. Vamos. Comenzamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, nueve y diez. Vale. Apoyamos las piernas, brazos extendidos. Subiremos, subiremos, una vez al centro, una vez a un lado y una vez a otro lado, ¿vale? Ahí ya volvemos y descansamos. Y descansamos. Vamos. Comenzamos. Comenzamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vale. Descansamos. Vale. Para acabar, haremos otra repetición de este último que hemos hecho, ¿vale? Pero mucho más despacio, ¿vale? Aguantaremos, quedaremos ahí, aguantaremos un poquito y ya iremos al lado. Avanzaremos y iremos al otro lado, ¿vale? Haremos medio, derecha e izquierda. Y luego de vuelta al centro, ¿vale? Sin bajar. Como antes. Vale. Empezamos desde abajo. Y luego empezamos. Una. Eso es. Una. Las tres. Dos. Dos. Cuatro. Cinco. Delice. Uno. Dos. Tres. Y nueve. Seis, siete, ocho, nueve, y diez. Vale, nos incorporamos para estirar, vamos con los brazos, vamos con los brazos, cambiamos, cambiamos, vale, giramos la cadera, vamos con los brazos, vamos con los brazos, vale, vamos con los hombros para adelante, adelante, vamos para atrás, cambiamos a alternativo, estiramos, voy a un lado, cambiamos, un poco hacia adelante, vamos con los brazos, cambiamos para atrás, y para arriba, vale, bueno, espero que os haya gustado mucho, bueno, nada más que decir, que os quedéis en casa todos esos rollos que se dicen, y que hay que hacerlos, para salir y acabar pronto todo esto, bueno, nos vemos, hasta luego.